La Policía Nacional en un trabajo articulado con sus especialidades, en este caso la seccional de inteligencia, la seccional de investigación criminal y el grupo de carabineros del Departamento de Policía de Santander en el municipio de Mogotes, se logra la captura de estas dos personas, quienes se encontraban aprovechándose ilícitamente de los recursos, en este caso el tema es sobre todo sobre la minería ilegal. Por estos hechos, estas personas son capturadas y puestas a disposición de la Fiscalía, es un trabajo, como ya bien lo dije, articulado y juicioso que se venía haciendo durante un par de meses, esto a raíz de las diferentes quejas que ha instaurado la misma comunidad frente al deterioramiento del mismo medio ambiente. Recordemos que en este mismo municipio hace poco se realizaron cuatro capturas por tala indiscriminada de bosque y pues se están generando los resultados que definitivamente la comunidad le pide a la Policía Nacional frente a la protección al medio ambiente. Se evidencian el posible daño ambiental que pueda existir en la zona y del cual se estaban aquejando los residentes de la misma. Las capturas también apuntan definitivamente a prevenir tragedias en este tipo de actividad como es la minería ilegal, como lo hemos visto en varias regiones del país. Entonces lo que queremos es realmente apuntarle a prevenir este tipo de accidentes en minas que definitivamente no cumplen con los requisitos que se exigen especialmente de seguridad para quienes la practican. Entonces realmente buscamos es proteger la vida de los ciudadanos y pues evitar este tipo de accidentes y tragedias a lamentar en un futuro. Asimismo dentro de este procedimiento se logra la incautación de una máquina amarilla tipo retroexcavadora la cual pues también es puesta a disposición de la autoridad competente, en este caso la Fiscalía.